Aparece ni más ni menos que todo un archivo de las juntas militares de la última dictadura en la cual, entre otras cosas, constan todas las actas de las juntas en original y documentación respaldatoria, anexos, mucha información de la CAL, que era la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Aparece documentación sobre aspectos económicos de la gestión de la dictadura militar, de Aluar, Astral, Petroquímica, Vía Blanca, Papel Prensa. La verdad que es conmovedora y también un registro de la actividad administrativa. A mí me conmovió especialmente el libro de entradas y salidas de la Junta Militar, donde están los pedidos de todos los familiares preguntando por el paradero de sus seres queridos, incluso una madre donde dice, díganme, solicita información sobre los restos de su hijo. Vos ves la historia, el dolor, y también al lado de eso, como en actas secretas, discutían qué tratamiento mediático le iban a dar al tema de los desaparecidos. Entonces discuten, por ejemplo, cómo tratarlos, cómo decirles, le dicen personas por averiguación de paradero. También tienen una enorme preocupación por el aspecto público, es decir, cómo trabajar mediáticamente el tema de los derechos humanos, cómo plantear la guerra antisubversiva. No, la verdad que es una documentación que te conmueve en el enorme valor histórico que tiene. La verdad, tal vez quien ha estado más acostumbrado a trabajar con estas cosas lo toma con más naturalidad. A mí me estremeció verlo. Y por otro lado, también está, y esto no es menor, el enorme valor jurídico que esto puede tener, que todavía no podemos ni siquiera apreciarlo porque se ha hecho un primer relevamiento y las primeras tareas de conservación. Y después se hará, el ministro ordenado, que en el plazo de 6 meses todo esto esté clasificado específicamente para poder empezar a remitirlo a los organismos de derechos humanos y al Poder Judicial a los fines que se pueda avanzar en distintas investigaciones. Yo creo que esto va a ser muy importante, sobre todo a la luz de lo que se llaman los delitos económicos que llevó delante la dictadura, que realmente es el plan deliberado de privatizaciones, de extranjerización, salvo con excepción de Alvar, donde realmente el rol del Estado que debe abstraerse de la economía realmente es increíble y aparte en algún punto esto es una reflexión a título personal y si se quiere del primer análisis, es cierto que en la Argentina volvió la democracia, pero el proyecto económico de la dictadura se prolongó varios años más. Uno ve esto y dice esto lo podrían haber escrito en los 90. Y hay un plan estratégico donde hay dos etapas, una que es el proceso de reorganización nacional que termina en 1984 según ellos y después empieza un proceso que es la Nueva República donde se termina de implementar este plan que termina casi en el 2000. Y el Ministro Rossi que con mucha lucidez lo ve, lo comprende e inmediatamente nos instruye para que nos pongamos a trabajar al respecto. Y además ayer mismo firmó una resolución porque hay un hecho que a todos nos preocupa. Cuando aparecen estas cosas, uno tiene la esperanza de encontrar archivos que den cuenta de qué pasa con los hijos, con los desaparecidos, con los nietos que buscan las abuelas. Entonces se ha instruido pensando que sí, como pareció esto, podría aparecer algo más, que salga un relevamiento en profundidad de todos los edificios de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa en la esperanza de encontrar más archivos que nos permitan más verdad, más justicia, más memoria, pero además encontrar aquellos que estamos buscando. ¡Gracias!